Nunca he entendido eso, obviamente es una fantasía de poder. Aunque no lo crean en un tiktok si puede ser, Ponte. Si, pero es que no cualquiera, osea si hay divulgadores en tiktok. Ay, pollito, gatito comiéndose pollito. Osea, por ejemplo, yo sigo un psiquiatra que da consejos sobre salud mental en tiktok. Yo sigo varios chefs, arquitectos, nutriólogos. Mandaron un publicimax, ahí está. En la vaca hay una jam. Digo, en la tele hay una jam. A ver. A ver, a ver. La profesora, el sueño de todo esquizo, a ver. Este, jaja, una mayonesa gigante. Esquizo y sus fans fijen ser intelectuales y quieren que todos estemos deprimidos. Y hay gente que dice, wey, osea, literalmente, ¿quién dice esas mamadas? Yo les voy a mostrar ahorita, ahorita, eh. Guante en vara. No, 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 no.